Chaco está temprano, mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí que la acabo de testear Pero en bajita ella no está a frontear Ella es calladita, pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero abranela y lo prende, es panita del que vende Tiene amado de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora de la vida diferente Bueno, pero le gustan del infante La baby llega y se sienta la presión Ella ni trata y llama la atención El perro de su profesión Siempre apuesta pa' la misión La baby llega y se sienta la presión Ella ni trata y llama la atención El perro de su profesión Siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa, que hace calor Píllate la playa, no chante el terror En la cabeza, dejo el temor Para la envidiosa, paz y amor Ella es calladita, pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' el sexo de la vida Ella es calladita, yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero Ella es calladita, yo sé marihuana y bebida 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 Ella es calladita, yo sé marihuana y bebida